Martín Matías Cruz ha sido bautizado por la policía como el monstruo violador. Este sujeto aprovechaba que su pareja salía a comprar para manosear y tratar de abusar sexualmente de sus pequeñas hijastras. Al escuchar los gritos de desesperación de las niñas, un vecino decidió grabar lo que sucedía, sin presagiar que sería testigo de una escena repugnante. El sujeto coge a una de las pequeñas que juega con sus hermanos en paños menores y trata de besarla. De allí la acuesta en este mueble tratando de subir sobre ella. El hermanito de la niña al observar que algo malo pasaba, golpea a su padre, pero este lo bota y vuelve a seguir cometiendo sus aberraciones. A la tarde tuvimos acceso a un video en el cual se ve a un sujeto entusiasmado como Matías Cruz, de 53 años. El mismo que en un asentamiento humano ubicado en la zona de Castilla, estaría cometiendo delito contra la libertad en la modalidad de acto contra el pudor de sus menores hijastras, o sea, las hijas de su conviviente. Los menores al ver cómo tocaba en forma indebida a la menor, trataba de besarla, incluso esa acuesta encima de ella, tratan de evitar eso porque para ellos a la hora que le hemos entrevistado, dice que le estaba haciendo acto malo contra su hermana. O sea, los menores reconocen eso, entonces se abalanzan sobre él para evitar que siga realizando estos malos actos contra las niñas de 8 años. Lo mismo pasa con otra de las pequeñas. El indignado vecino que graba la escena llama a la policía y logra capturarlo antes de que pueda violar a las hermanitas que vieron en él al padre que nunca tuvieron. Si en caso los padres no puedan estar, o en este caso la madre no pueda estar asegurando la protección de estos niños y estos niños, pasan a lo que es la unidad de investigación tutelar, primero para fortalecer la familia, para fortalecer a la madre, y si en caso, en un caso muy extremo, no se evidenciara un avance de protección por parte de la madre, pasan ya a una custodia del Estado. Este video, que ha sido visualizado por la policía y el Ministerio Público, podría enviar el resto de su vida a este desgraciado sujeto. Gracias. Gracias. Gracias.